Ahm, un guaguá, un tigre, una viboracha. Ahm, una mariquita, otra viboracha. ¿Por qué estás bajando como una abuelita? ¿O eres una abuelita? No, no, pero incansada. ¿Cansada de qué? Una cerama, una cerama pink. Pink, ok. y una viola se llama azul, y una se llama black, y una se llama hielo, y una se llama hielo yo me llamo visa ay que lindo y cuando busque a mi y otro animal ardilla, eso es muy de verdad, pero estos son de juguetes pero ten, 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 silen, ten, no muro a mis juguetes de aquí si escala aquí, puede morrer y ten, ten, costurarle quien le va a costurar? si, si viene la mami, mira, su papá, tiene mi papá, ella le puede costurar porque todos los animales están libres, son muy buenos, es muy, es muy bueno para que estén libres si están libres, si no están libres, así no van a vivir los pularesas ok, que más vamos a hacer? empanaditas quise hacer empanaditas? si de queso? si que rico tal vez podemos hacer y yo también quiero preparar en un lado y tener que buscar a langos no, mi amor, el langos ya está libre, hija, ya está, ya debe tener su propio árbol entonces no me gustaría recogerlo nunca podemos ir a buscarle un día y para visitar a langos y nos puede visitar ahhh, una cara feliz, una cara chistosa, una cara de halloween, una cara de enojada, un Uy, que enojadas esas niñas, ahora una cara chistosa, una cara feliz, una cara triste, feliz, triste, enojada, halloween Ah, parece fantasmus, fantasmus, ah Siempre haces la tunería y gracias a Pabalda ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Pero es un slash turns on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!